Así fue como la paciencia de César Vallejo venció a Sporting Cristal por 2 a 1 en Trujillo. En los primeros minutos, Cristal arrancaría lo Cristal, intensos en la recuperación, con el dominio, el control del balón, asfixiando al rival, arrinconándolo contra su propio arco, que le llegaba por todos lados. El gol tempranero a los dos minutos comienza con un lanzamiento en largo, directo de Paschini, al estilo de Sporting Cristal, saltando a las líneas de presión rival y jugando al espacio con Grimaldo. Este logra llegar hasta la línea de fondo y enviar el centro al área. El despeje del arquero, Carlos Grados, con una magnífica estirada, lo encuentra para el rebote a Martín Távara, que ataque esa pelota y saque el zurdazo directo al arco, pero que en el camino, González de taco logra desviar ese balón, haciéndolo pasar de largo al arquero y anota el primer gol para el conjunto celeste. Sinceramente, yo pensé que se venía la goleada por la intensidad con la cual estaba atacando a Sporting Cristal, que le estaba llegando por todos lados, de derecha a izquierda, centro al área, remates a distancia, pases filtrados, a un rival que no estaba pasando por su mejor momento futbolístico, a pesar de que tienen un gran plantel con Paolo Guerrero, pero que se lo veía por momentos totalmente desconcertado, que de hecho el Chicho Salas hace señas a sus jugadores para que salgan debajo del arco, porque no les convenía para nada, que vayan un poco más adelante y que logren ordenarse un poco. Pero César Vallejo, con paciencia, iba a responder ante la avalancha de Cristal, reduciendo al máximo los espacios, manteniéndose bien replegados, y con la potencia física en el choque, con jugadores como Jason Perea, Paolo Guerrero y Mena, que fueron un mural para los de Moreira. El cervecero intentaba aumentar el marcador ante un rival que, si bien defensivamente, eran compactos, replegados, pero que no estaban haciendo pie en la cancha. González aprovecha la basculación de la Vallejo y hace el cambio de orientación para encontrarlo a Grimaldo solo por el otro sector. Ávila busca el espacio dentro del área para poder recibir, ante una defensa completamente dormida del equipo poeta, que a pesar que estaban en superioridad numérica, Casonati logra ganar la posición, saltar solo para poder conectar el cabezazo, pero que lamentablemente no le pudo dar la dirección deseada a esa pelota hacia la red. El local, sin embargo, nunca se desesperó, supo mantener la cabeza fría, fue creciendo poco a poco, a partir del choque, de la potencia física, de la fricción, de ser combativos y de las imprecisiones de los de Moreira, que no estaban finos en la definición, que estaban perdiendo algunos duelos, algunos mano a mano y de algunas jugadas de más. De esta manera, los del Chicho Salas iban encontrando las fisuras al sistema defensivo de los Celestes. Perea, luego de un tiro libre, busca el juego directo para Paolo Guerrero para poder ganar en la segunda pelota, en la segunda jugada y también para poder alejarlo un poco porque Cristal se le estaba viniendo prácticamente encima. Pero Tabra se equivoca en la conducción, se le va a largo el balón y el rival logra recuperar en bloque alto, justo en la posición de su mejor jugador, Jairo Vélez, que encuentra el espacio interlineal entre Da Silva y Pasquini y aprovecha para rematar a distancia, que ya nada pudo hacer Solís, golazo del 10 de Vallejo. A partir del gol es cuando el local comenzaba a manejar el ritmo del partido ante el desconcierto celeste que no se lo esperaba porque eran ellos quienes tenían el control, el dominio del partido y porque Vallejo no había tenido tampoco muchas llegadas al arco, muchas situaciones de gol. Quizás para pensar más la situación, tomar decisiones no tan apresuradas, Cristal baja la intensidad en la presión, mirando la jugada con actitud pasiva que dejaba muchos espacios y tiempos sobre todo para que los defensores de Vallejo pudieran pensar y filtrar el pase con facilidad a los tres jugadores ubicados en este espacio gigantesco entre las líneas defensivas de Cristal, creando un 4 vs 4. Paolo recibe, da el pase a Jairo, que otra vez lo encuentra libre en la misma zona del gol anterior. Casonati, que en lugar de cruzarse por delante, lo hace por detrás, quedando tanto él como Pasquini fuera de la zona de cobertura para que Jairo se meta por el carry central y nuevamente pruebe con el remate a distancia, que esta vez logra salvar Ignacio. Te recuerdo que podés unirte a canal, ser parte de la comunidad futbolera de Irina Sports o también apretando el botoncito de dar las gracias y dejando tu muestra de cariño. De esta forma me estarías apoyando un montón para seguir creciendo y que este canal sea grande gracias a vos. Cada vez mejoraremos nuestro contenido y, por supuesto, contamos con tu ayuda. No olvides suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video de tu equipo favorito y también podés compartir este video con tus amigos futboleros. César Vallejo sabía que con la paciencia y la potencia física de alguno de sus jugadores le estaba haciendo daño el conjunto celeste, a pesar que para ello dejó el saldo de varios lesionados, entre ellos la baja sensible de YouTube, que esperemos que no sea nada de gravedad, primero por él, por el jugador, segundo pensando en el tramo final del torneo de apertura y tercero en la selección peruana. Los de Moreira no podían dejar escapar el liderato, tenían rápido que anotar para buscar tranquilidad, por lo que Lora levanta la cabeza, ve que en la zona de finalización, Jotun estaba quedando a mano a mano con el central, pero esa pelota es despejada y en el rebote le queda Grimaldo, controla y da la asistencia ávila, que ataque el carril central libre de marca ante una defensa abierta de Vallejo. Sin embargo, el disparo fue al medio donde estaba el arquero y la magnífica noche del 1 del cuadro poeta, que le vuelve a negar el gol a los celestes. Casi finalizando la primera parte, los naranjas consiguen un tiro libre al borde del área con todo cristal metido en su arco, pero con una barrera que otra vez se abre por el centro, logrando pasar esa pelota, lo deja sin reacción a Solís, que no se la esperaba y que se termina metiendo por el primer palo. Una jugada que ya la tenía pensada el 10 de Vallejo, pero que le salió aún mejor con la defensa de Sporting Cristal. En el segundo tiempo, los celestes se fueron con todo para la remontada, para lograr dar vuelta el resultado, recuperar la punta, más sabiendo ahora que Universitario Deportes le estaba sacando dos puntos de ventaja en cuatro fechas que quedan para que termine el torneo apertura y saber quién es el nuevo campeón. En un partido que se termina convirtiendo de ir y vuelta, estaba tanto para el 3-1 de Vallejo como para el gol del empate de Cristal. Creo que ni el ingreso de Martín Cauterucho fue suficiente y que tampoco se le puede pedir la responsabilidad a Martín, más sabiendo que está falto de fútbol. Con la baja importantísima de Yotum, la falta de ritmo de su goleador Martín Cauterucho, el no poder manejar el resultado y los antecedentes de Sporting Cristal, que en los tramos finales le cuesta cerrar una campaña, ¿cómo crees que le irá al conjunto de Enderson Moreira? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video.